Música Ah, pues la nariz es... No, es calamardo y aquí es cuando tenía pelos Es un maldito pescado respirando aire Mis amigos, es jueves, son las 7 y ya llegó Ya llegó Ya está aquí la jerga La jerga, y allí Varena, de nuevo, cuéntame Así es todo, hola, amigo El día de hoy les traigo una cápsula muy especial De esas personales, redes sociales que nos están marcando Es en esta pandemia y en esta cuarentena Perfecto, también tendremos a Juanjo y su área chica A ver qué nos presenta el día de hoy Y vamos, nos está preparando un manjar Que era para que pasen los dedos ¡Felicioso, señores! También la nota del día de hoy Un video bastante interesante Para que todavía diga este 2020 qué onda Ahí les dejo este video Ya llegó la jerga, señoras y señores ¡Comenzamos aquí! ¡Vaya! ¡Qué bueno que ya se hace muy bien! ¡Oiga! ¡Ya llegó la jerga! Y antes de iniciar con el video del día de hoy Tenemos que mandarle un saludo a Fer Chávez Fanática del programa de Medo con la jerga ¡Felicioso, Fer! Lo prometido es deuda, mi Fer Te mandamos un beso y un abrazo De parte de todo el equipo de la jerga Y ya saben, échale ganas ¡Felicioso, Fer Mujer! ¡Felicioso, Fer Mujer! ¡Felicioso, Fer Mujer! ¡Felicioso, Fer Chávez! ¡Felicioso, Fer Chávez! ¡Felicioso, Fer Mujer! ¡Felicioso, Fer Mujer! ¡Felicioso, Fer Mujer! ¡Vamos ahora sí a la información del día de hoy! Vea usted el siguiente video Que a continuación tenemos Aquí los muchachos de la jerga También podemos disfrutarlo en vivo ¿Qué parece ser, muchachos? A primera instancia Pues es un maldito pescado Respirando aire Y no solo eso Sino que está hasta parado en sus aletitas Ajá Este video fue tomado apenas este 2020 Se cruzó con un manatí Y parece ser, pues, como diría mi Nicolás El eslabón perdido Esto puede ser Sonic Puede ser la... El inicio de algo grande De la evolución ante nuestros ojos De Aquaman Viene de Chernobyl ese pescado Puede ser que sea radioactivo Y eso es lo que les provoca, ¿verdad? De hecho, lo encuentran en internet Como la evolución haciendo lo suyo Y sí parece, señores O sea, dice las teorías Que así fue como se desarrolló la tierra Digo, la vida aquí en la tierra ¿Es el del agua? Es el del agua Y empezaron a caminar Y miren, ahí lo tenemos ahora Un pescado respirando O parece ser que está respirando aire Y parado en sus aletitas ¿Se imaginan? En diez mil años Que ya esto sea de lo más común Que estés paseando a tu pez en la calle En lugar de tener un perro O que tengas un tiburón en la azotea En lugar de un domer pan A lo mejor tu jefe es un tiburón A lo mejor Ajá Y ya hay dos especies dominantes Sobre la tierra Eso ya existe Mi novia me saca pasear Ajá Pero tú eres... Tiburón, tiburón No, no Soy un fenómeno Tú eres un fenómeno, güey, Juanjo Exactamente ¿Cómo lo ves, Angie Varela? ¿Crees que este video sea real? ¿O es un bill fake? Vamos contigo Pues, fíjate, Vicente Estaría bien tener una mascotita ahí arriba Un tiburón Pero obviamente esto es fake ¿En fin a la gente? ¿Es fake o no es fake? No, no es fake Así se ha quedado Bueno ¿Y la totalidad del tiburón qué es? Pues, no sé Pero yo sí tendría un delfín ahí en mi casa Bueno, vamos a hablar de esta cápsula que tenemos el día de hoy Los personajes en redes sociales que están marcando esta cuarentena ¿Tipo Tik Tok? ¿Quién de ustedes ha hecho Tik Toks, amigos, en esta pandemia? ¡No! ¡No he hecho Tik Toks! Vamos a checarla y ahorita lo comentamos Hoy en Ya Llegó la Jerga Te voy a presentar esos personajes que están haciendo épica esta cuarentena Iniciamos con Anonymous Esta secta de hackers que se está encargando de darle a la torre al pueblo de Estados Unidos Y no solo a ellos Quieren dejar en claro las muertes sospechosas como tipo Michael Jackson, Avicii o Paul Walker En pleno COVID, Paulina Rubio también decide hacer un live con sus mejores canciones para sus fanáticos Pero lo que ella no percató y sus seguidores sí Es que ya estaba un poquito subida de tono Pero el que se está llevando el premio en esta cuarentena es Hugo López-Gatell Ya es el crush de México Así Achú Si tú creías que este año no puede ir peor Llegaron los avispones para decir COVID, quítate que ahí te voy Porque yo también pienso atacar al ser humano Según los expertos dicen que estos pueden atacarte así de la nada y te pueden matar 2020 ya no me sigue sorprendiendo Pero si tú creías que esto era lo peor, no Hay una red social que revivió a famosos muertos y que los está lanzando a la fama Tik Tok En esta pandemia la red social de Tik Tok le ha ayudado a muchos famosos Ya que en televisión ya no daban una Tipo Erika Buenfil, Maribel Guardia e incluso conocimos a Bárbara del Regín Y es que no solo los famosos aprovecharon Tik Tok También los youtubers aumentaron sus fans en esta red social Para Ya Llegó la Jerga, Angie Varela Que feo Ok, a ver Como ven, ¿creen que López Aperp pase a la historia después de esta COVID? Yo sí lo veo, yo sí votaría por él para que sea nuestro próximo presidente Esperemos encontrarlo en los próximos libros de historias de nuestros hijos o de nuestros nietos Vamos a un corte comercial, esto es Ya Llegó la Jerga, chicos Llegó el momento de convertirte en quien siempre has querido Nunca pudiste ayudar a tu equipo porque no estabas ahí Pero hoy, la vida te da una oportunidad Hoy se hizo justicia Hoy necesitamos que seas la figura Está en tus manos Conviértete en el campeón Porque hoy juegas con tu gente Quédate en casa Ayuntamiento de Aguascalientes ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 Empieza el tiempo, el tiempo El tiempo Uno, dos Tres, cuatro Y cuatro y medio Cuatro, tres cuartos Cinco Paulo Dybala La joya Dybala Tenía razón Ahora sí te toca pintarte un conejo Blas Vamos a hacerte un Ay, esto ya no me está gustando Vamos a hacernos a calamardo Te dije que no, me voy a irse a poner cosas feas No, es calamardo Pero calamardo no tiene la de esta tan fea La nariz No, es calamardo Y aquí es cuando tenía pelos Ahí está Oye, ¿no sabes dibujar? Pues no, por eso estoy conduciendo la jerga Porque no sé hacer nada Oye Decir cronomen Cronómetro no sé decir Imagínate Vamos La última La última y rápida Esta se la vas a saber Andy Por favor, por favor Este es un jugador mexicano Mexicano México no tuvo mucha suerte A lo mejor sí Pero fue muy criticado Y regresó Regresó A su lugar de origen No te va a decir el equipo Porque está muy fácil Si te digo cuál equipo viene Pero su posición Es arquero Dime una pistita del equipo Del equipo De aquí emigró de uno de los equipos más grandes del fútbol mexicano Hugo González Hugo González No Tienes un comodín Y va a ir contando Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ya, ya Peinaste Te di una referencia a Víctor Y es Paco Memo O sea Francois Ochoa Te dije Entonces ¿Por qué no me dijiste Estuvo en la selección O cosas así? ¿Qué dijiste? O sea Debes de saber Otra vez lo platicamos En Red Deportiva De Memo Ochoa Que llegó a varios equipos No Que no se te va a olvidar De hace un mes ahora Andy Lo que bien se aprende Jamás se olvidará Imagínate Si te va a olvidar Paco Memo Ochoa ¿Esa me la perdonas? La rayita No, no Otra raya al tigre Para que le digas a tu mamá Otra raya al tigre Mefa Chicos Gracias Juanjo Por estar aquí Por quemarme Por rayarme La mano Te voy a dibujar un foco Para que tenga luz en tu vida Oye Otra vez No Pues este no es un foco Mira Un garrafón Y aquí le ponemos un encendedor No, no, no No se crean Aquí la llama Y aquí el encendedor Ok Bueno Gracias Juanjo Por esta Drogada Angie Drogas Drogas Ahora si vas a aparecer Hola si Angie Te vas a meter a bañar con agua caliente Que tu mamá te diga Son tatuajes Si jefa Por que Buenas Gracias Juanjo por estar aquí Hablando de deportes Nos prepara Nos tiene preparado Las tortas del Meca Si ahora si que por eso Vienen con hambre Vienen con hambre Porque están vacías Son las tortas Puro bolillo Vamos a checar Vamos a checar Con los rayos Con los chungos Buenas damas y caballeros El día de hoy Aquí en los manjares de Costolón Caminando por las calles de Aguascalientes Justamente aquí cerca del jardín de San Marcos Llegamos a la lonchería de Tajín Una lonchería donde tienen los mejores platillos Los mejores licuados Y las mejores cosas que puedan degustar Señores Acompáñennos a esto que es Los manjares de Costolón Bueno señores Ya estamos aquí dentro de la lonchería de Tajín Y pues justamente Con Tajín Que es el mero macizo El que le da el sabor A todo lo que A lo que se fabrica aquí A lo que se cocina aquí Que tenemos Tajín Que es lo que Lo que tenemos aquí de servicio Pues mira Lo fuerte aquí Son las tortas Pero también te puedes Comer una hamburguesita Un cóctel de frutas Un biónico Un licuadito Una agüita natural De frutas preparadas al momento Para que Pues para que tu paladar Quede satisfecho Pero aquí lo fuerte Lo fuerte son las Son las tortugas Ok Y pues bueno Para todos los gustos señores Ya ves Si no comen carne Ya se la saben Un cóctelito de frutas Si les encanta la carne Pues también hay Una variedad De 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 tortas Que son las combinadas Estamos viendo Y estamos viendo por ahí Todos los que Lo que Lo que tienes En el menú Y pues bueno Me llama la atención La torta Necaxa Vamos a empezar Desde Desde un inicio La torta Necaxa Vemos que tienes Los colores del Necaxa El escudo del Necaxa El logotipo De 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 la lonchería Tiene que ver con Necaxa Platícanos un poquito De De Tajín Lo que es la lonchería De Tajín Mira pues la Este La lonchería de Tajín Nace Hace tres años Este Ya una idea Que yo tenía Desde Desde siempre Y el logotipo Salió de un muñequito Que identificaba a los niños Que le íbamos al Necaxa O que le empezamos A ir a Necaxa En los años 90 Cuando el Necaxa Empezó con todos Los campeonatos Y volvió a resurgir Es de ahí que viene El nombre de La lonchería de Tajín Modifique un poquito El muñequito Nos comentaba Nos comentabas Del cuadro Tiene un cuadro Que ese Ya tiene historia Este cuadro Más de Este cuadro Tiene más de Más de 20 años Me lo compré Cuando iba a Los partidos Al estado de TEC Y siempre Como les comento Nos identificábamos Los niños Que le íbamos al Necaxa Con este Con este muñequito Si bien No es una mascota oficial De Necaxa Pero era la que Nos identificaba A nosotros los niños Porque el Necaxa Desde los años 90 Era el equipo De los niños Yo pienso que Quizás este club Necaxa Debería de retomar Eso como mascota actual Porque por decir El plátano que tenemos Es horrible Ese plátano Es la banana En pijama Con uniforme De Necaxa Señores Pues tenemos aquí Todos los colores De Necaxa Ya escuchamos un poquito De la historia De lo que es La lonchería de Tajín Y pues bueno Vamos a adentrarnos A lo que nos truje La comida Explícanos un poquito Mi estimado Michel O Tajín Como lo conocen Aquí los comensales Pues un poquito De la elaboración El proceso De tus alimentos Como Por decir Como Se te ocurrió Lo de la torta Necaxa Y todo este rollo Danos un poquitito De detalles Mira pues la torta Necaxa Sale porque pues De la torta Necaxa Lleva chorizo Y adobada Sería lo rojo Del chorizo Y la adobada Este con Lo blanco Del queso Lleva los colores Blancos Y aparte pues lleva La cebolla blanca Y tomate Y el chile verde Que también son como Que los colores Extensivos De Necaxa Ahora Pues de ahí Nació La idea De esa torta Como bien dices No solamente Tengo para todo Gusto Tengo 12 tortas Si no comes carne Tengo tortas vegetarianas Tengo tortas de puro queso Ahora todos Ahí verdad Entonces este Y a nosotros Es una idea Que yo tengo Desde la ciudad de México Pero con El producto local Verdad Sería el bolillo Que le vuelan aquí En Aguascalientes Para hacer las tortas Porque no es igual El bolillo De la ciudad de México Al de acá Bueno De las guajolotas Ya ves que es El típico alargadito ¿Cómo le llaman a ese? No No Es este Bolillo Telera No La telera es para la torta Ah va 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 El bolillo es el que utilizan Para la guajolota Para la guajolota Que Dios Le agradecemos por crearla Estamos aquí En la ciudad de Aguascalientes Y aprovechamos Para tener Algo Algo También aquí De la ciudad Que sería El bolillo Propiamente Que es Yo siento que es El único lugar Que es el león Que fabrican El bolillo Bueno Vamos a adentrarnos Pues totalmente A la plancha Señores Los invitamos A que se vengan Para acá Y Pues vamos a comenzar Con la elaboración De una torta necaxa Aquí en la lochería Del Tajín Con el proceso De la torta necaxa Utilizamos el bolillo Como les comentaba Que es aquí En la ciudad de Aguascalientes Le quitamos El migajón Lo más posible Que se pueda Porque a la banda No le gusta el migajón El proceso Es este Echarle Untarle mayonesa Y untarle mayonesa Sigue Jitomate Una cama De jitomate Ahí vamos Con la torta necaxa Rojo y blanco El blanco De la cebolla El toque verde Que siempre lleva El incentivo necaxa Y aguacate Esto es Como que muy esencial En una tortita El aguacate Que igual es Verde Para plancha Como les comentaba La torta necaxa Lleva chorizo Igual es Un producto Que elabora Aquí la La gente De la ciudad de Aguascalientes Y la adobada Que es Si no muy típica Pero que se utiliza Mucho aquí En la ciudad de Aguascalientes Esta adobada Yo la elaboro Hablamos de la plancha La torta necaxa Y la adobada Esto se recomienda Casi comértela Hasta aquí En el momento Bajamos aquí A la La camita La cortamos A la mitad Y se nos va a poner Un desplazo Esta sería Una torta Me cansa Bueno Damas y caballeros Vean nada más Esta belleza Ahí ya vimos El proceso La elaboración Los ingredientes Y sobre todo El sabor Me quedé con algo Dices que Tú preparas La adobada La adobada Eso es importante ¿Qué condimentos? ¿Qué le echas A la carne? Pues fíjate Es que es fácil Es el chile ancho El chile guajillo Y el árbol seco Con su cebollita Con su ajo Y otros Otros condimentos ¿Verdad? Este Como les comento Aquí La adobada En Aguascalientes Como que es muy Si no Si no sé Si sea de la ciudad Pero como que Se consume mucho ¿Verdad? Pero hay muchos lugares Que la dan Muy condimentada ¿Verdad? Y aquí no Es de esas adobadas Que la disfrutas ¿No? Que estás cada rato Repitiendo Es por eso Que nosotros decidimos Elaborar nuestra propia Nuestra propia adobada ¿Verdad? Y te comento El chorizo también lo trae Si lo trae una persona Desde aquí es de Aguascalientes Que él mismo lo elabora ¿Verdad? Ahí está Señores Pues bueno Ya ven esta belleza Esta belleza de torta Que estamos ansiosos Por degustarla Pero antes vamos a darles La ubicación Redes sociales Y sobre todo Pues donde pueden encontrar Aquí las tortas Que pueden venir Si das un paneo Están las mesitas Para que Para que vengas a gusto A desayunar Con la familia completa Inviten a toda la A toda la gente Está grande el establecimiento Y pues bueno ¿Dónde nos encontramos Mi estimado Michel? Estamos ubicados En la calle Alfonso Esparzo Teo Que déjenme le digo Muchos no conocen Cuál es el El origen de este nombre Este El origen de este nombre Es de un músico Aguascalientes ¿Verdad? Que yo siento Que ha sido muy poco valorado Pero bueno Y no lo ubican mucho En la calle Pero para mejor ubicación Es Alfonso Esparzo Teo 220 En la esquina Con la calle Rincón Y la calle Talamantes A dos cuadras Del jardín de San Marcos Muy buena la ubicación Ahí está señores Pues bueno Ya saben donde está Aquí La lonchería del Tajín Para que vengan a degustar Estas tortas Redes sociales Las redes sociales Encontrar como La lonchería del Tajín En el Facebook Bueno damas y caballeros No nos queda a nosotros Más que probar esta delicia Ya les dije Donde está ubicado aquí Lo que es la lonchería del Tajín Mi buen Michel Muchas gracias Por las atenciones Gracias por preparar Estos deliciosos alimentos La verdad El licuado de guayaba No tienen una idea Y ahorita que lo probamos Está pero fenomenal Para chuparse los dedos Aparte Pues es un producto local La guayaba Que se da mucho aquí en Aguascalientes Y está muy bueno Y todo es preparado al momento Famosísimo Aguascalientes Por sus guayabas tan ricas Y pues en un licuado La verdad Tiene el mejor sabor No tienen ni idea De lo que Lo que acabo de degustar En el licuado Señores Pues bueno Yo soy Iván Costolón Valdez Ya saben Esto es Los manjares de Costolón Desde la lonchería del Tajín Señores Y no nos queda más que Pues probar Lo mejor de este De esta sección Los manjares De Costolón Provecho Provechito Provechito Exquisito Exquisito Tiene un sabor Señores Bastante Bastante Riquísimo Yo creo que La adobada Como dicen No está tan condimentada Y Le da un sabor especial A esto Señores Pues bueno Los invitamos A que vengan A la lonchería del Tajín A probar La torta de casa Sobre todo Es la La recomendable Es lo que yo estoy comiendo Pero tienen una infinidad Arrachera Chorizo Huevo Pierna Jamón De todo Me ha tocado cubanota Señores Recomendable Venganse aquí A La lonchería del Tajín Y solamente Los manjares de Costolón Yo los dejo Porque voy a desayunar Y los mandamos A Pláticas de la jerga Que va miñero Con esa super torta Que tal Que sea rica Digo que ya no se me dice Como el equipo Del mecaxa Aunque Aunque al Miguel Le desagrade Como el mecaxa Así De 10 La mendiga torta El día de hoy Seguimos con Pláticas de la jerga El tema de hoy Va a ser Nuestro pequeño Y bello mundo Después del COVID 19 Señores ¿Cómo va a ser? ¿Cuál? Ya no hay Ya no va a haber Ya no va a haber Ya no va a haber mundo Ya no va a haber No inventes Ve por ejemplo eso ¿Por qué dices Que ya no va a haber mundo? Los pescados Están saliendo Dicen que este 2020 ¿Es el fin del mundo? ¿Será acaso? Nah Para nada Es como una renovación De todo De determinación De manos Esta enfermedad Así como lo dice el Nico Si nos dio una Una buena rasuradita En cuanto a población mundial Que quieras o no Pues ya se ocupaba O sea Éramos bastantes Y en unos 10 años Yo creo que vamos a hacer El triple O sea Vamos a seguir O sea Lo que tuvo O sea Bueno Bueno si existe el COVID Pero el que nos hayan mandado A nuestras casas Como este Mejoraron las playas Como los animalitos salían Porque los humanos Que hacemos mucho daño Estábamos resguarrados Si Y eso Estaban Húmenes en especial Y a nosotros Nos encerraron con ellas Viejo Cállate No pero o sea Que la naturaleza Pues como lo dicen Estuvo recuperando lo suyo Yo creo Mi Angie Que después del COVID Y obviamente Después de la recesión Económica mundial Que se viene Ya la gente No se va a comportar igual Y yo creo Va a costar más El Por ejemplo El ir a algún Concierto masivo Y esas cosas Que antes eran Bastantes comunes Saludar de beso A lo mejor Y ya la gente Ya no lo hace Ya va a haber Muchas restricciones En el cuestión De por ejemplo Si tú vas al gimnasio Este no sé Ya a lo mejor ya Es estaba O sea si de por sí Ya te hacían llevar tu toallita Y limpiar la máquina Ahora va a ser de ley De ley O sea no es porque tú quieras O porque se te antoje O no O sea de ley Si quieres hacer ejercicio Tienes que limpiar Este con tu gelecito Porque si no No va a haber exceso Ahora para no sé Un antro Igual va a haber Muchas restricciones Sí Imagínate todos Ahí en el antro Con cubrebocas Y luego que te tomen La temperatura Que si ya tienes Como no sé Un estornudote Te mandan directamente Al INSS Para ver si no tienes COVID Pues sí Y más cosas Que pueden llegar Después del mundo De hecho yo creo Una gran cantidad De trabajos A los que ya estábamos Acostumbrados Pues van a cambiar Su manera De ser Yo también Por ahí se rumora Que esto del COVID A los que mandaron A trabajar a sus casas De hacer home office También las empresas Estuvieron viendo Pues a ver si les funcionaba Entonces a una empresa En aquí en Aguascalientes Donde trabaja una de mis hermanas Les funcionó perfectamente Y ya los van a dejar Y mandaron a todo el personal A su casa Y desde casa van a trabajar Pero aunque hay Ya no haya enfermedad Ni pandemia Aunque ya estén terminando La cuarentena Ya los van a mandar a casa A hacer su home office Mira está Eso es Yo era parte de esa gente Que decía Que si nos ponemos las pilas Nuestros patrones Se van a dar cuenta Que podemos rendir en pijama Y desde las habitaciones La verdad Por favor Sí por favor Venga desde casa Patrón Que te ven la foto Desde tu casa Pero ese tipo de cosas O sea ya Que te gusta Los carteros Y todas esas personas Que tenían contacto Con población Pues ya no va a ser Tan sencillo Pero o sea Que aburrido O sea A lo mejor Cuando sales de tu casa A trabajar Es una distracción para ti Hasta es terapia Imagínate quedarte en casa Y ya no tener esa motivación De ah La cosa es que Vas a Solo no vas a salir A trabajar Pero pues ahora Cuando salgas Pues vas a ir al parque Vas a ir a la playa Te vas a ir al cine Si vas a salir Va a ser a divertirte No a perder el tiempo En una asquerosa oficina Todavía ¿Entiendes? Creo que está mucho mejor Ese asunto Mejor un set de grabación También Ah vale Un set de grabación Amigo ¿Tú qué esperas de eso? O sea ¿Tú cómo piensas Es esta nueva vida? O sea Sí Literalmente Es una nueva vida Porque sobrevivimos Pues yo creo Que la gente Ahora es mucho más consciente De que No está tan chido Que acaparemos Y que ensuciemos Tanto nuestros espacios libres Todos nos quedamos maravillados Al ver Tortugas Y delfines por aquí Y por allá Y el agua así Cristalina Peces caminando Hasta peces caminando Pudieron surgir Revivieron famosos Que ya estaban muy olvidados Que creíamos muertos Y el Zoom Se hizo también Súper necesario En nuestras vidas A lo que voy Es que Se viene Se viene Una mitad de siglo Bastante interesante Señoras y señores Así que usted Estése atento Porque Todo lo que salga De nuevo y novedoso Lo estará viendo Aquí en Ya llegó la jerga Así es Ustedes Sigan usando su gel Portan su cubrebocas Todavía Todavía se usan a distancia Porque este cubrebocas Se queda Pero pues Para que no nos tenga Y se queda aquí O sea Esta cosa Se va a quedar aquí Y los libros de historia Pasamos a la historia Amigo Exactamente Somos parte de esta gran historia Gracias Yo no estoy tan feliz Yo estoy en este momento Pues sobrevivimos Tú no existes Para el presidente Y qué bueno Ya me dio calor Qué bueno que no existes Para el presidente Así terminamos gente Adiós Muchachada Hemos llegado al final De la jerga Angie Varela Como es costumbre Pues no se les olvide Compartir Y denle like A este programa Ingresen a la página De La Verdad del Centro Y en ese radio Y también el lunes Hay jerga También los lunes Tenemos jerga Por si se lo perdió Este es un episodio nuevo De Ya Llegó la Jerga Nosotros nos vemos Hasta la siguiente Aquí se rompió una jerga Y cada quien Para seguir la casa Amigo Jérga en casa Oiga Ya llegó la jerga Ponte a disfrutar Relájate en el sillón Ya llegó la tuya Chin de la tragazón Oiga Ya llegó la jerga Vim oriando Viajando Y siempre disfrutando Ya llegó la jerga Vete preparando Para seguir la jerga Jérga en casa priests Gracias.